Estamos haciendo una técnica de trabajo cooperativo que se llama folio giratorio. Tenemos diferentes roles. El portavoz, el coordinador, el secretario y el organizador. El portavoz comparte con el resto de la clase las soluciones del equipo. Empezamos el ejercicio 2. Cuando terminamos el ejercicio tenemos que pasarle el libro al compañero. Tira a la derecha. Revisamos el ejercicio 1. Después tenemos que revisar los ejercicios de los otros compañeros. Vale, vamos a por el último ejercicio. Revisamos el trabajo que han hecho nuestros compañeros. Tenemos que observar todas nuestras respuestas y llegar a una conclusión entre todo el equipo. No es lo último 64 porque si cuentas todos o lo multiplicarán en 64. Lápices al centro. Y tenemos nuestro minuto para pensar. Tras el minuto en el que habéis pensado el planteamiento del problema, cogemos lápices y apuntamos nuestras conclusiones en la hoja. Ahora se trata de dedicarle varios minutos a que en equipo elaboreis una respuesta. Coordinador es un poco el que marca el ritmo de trabajo. Ahora el secretario apunta las conclusiones a las que han llegado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!